Cosas, casos y cosas. Por mail, adm.studiorl.com Por Instagram, estudiolr1085 Por WhatsApp, 11-5478-3376 LR y Asociados Estudio Contable Peluquería y Estética Beauty Alma Tratamiento facial y corporal Masajes relajantes y descontracturantes Masaje reductor y modelador Drenaje linfático, facial y corporal Tratamientos para piernas cansadas Lifting de pestañas Extensión de pestañas Depilación integral Depilación definitiva Mio App Velaslim Plus Pedicuría Además de corte, color, mechas, balayage Tratamientos de nutrición Alizados, botox, queratina, brushing Aceptamos mercado pago Alfredo Palacios, 1702, Banfield Oeste Por Instagram, peluquería-i-estetica-beautyalma Por mail, esteticalma1.gmail.com Por WhatsApp, solicita turno al 11-6997-2319 Peluquería y Estética Beauty Alma Fiambrería, sandwichería y pastelería Pepe's Gran variedad de quesos y fiambres Picadas Tortas saladas A buen precio y calidad Tortas personalizadas Servicios de lunch Mesas dulces Postres Consúltenos Consúltenos Avenida Martín Rodríguez 1-3-9-7 Banfield Oeste Por Facebook, Pepe's Fiambrería Por Instagram, Fiambrería Pepe's La Jauría Pet Shop Peluquería canina Tratamiento pulguicida Servicio de deslanado Uñas Baño y corte higiénico Venta de alimentos Indumentaria canina Accesorios La mejor atención para tus mascotas Pediturno al 15-3106-7349 Por Instagram y Facebook, La Jauría Pet Shop Encontrala en sus dos direcciones Avenida Martín Rodríguez, 1449 O Prensa Argentina, 1850 Abajo de las torres La Jauría Pet Shop Banfield Oeste ¿Estás pensando en cambiar el celular? ¿Se te rompió? ¿Celular es pagio? Venta, reparación, accesorios de telefonía celular Consulte con Pablo Martín Rodríguez, 1122 Banfield Oeste Teléfono 11-6226-0471 Celular es pagio Minifletes Roberto Repartos, mudanzas, logística Presupuestos accesibles Contáctalo al 11-66-68-8031 O por mail Filipazzorroberto Arroba gmail.com Una mirada diferente de la realidad Hoy, nuestro capítulo número 12 Antes que nada Les voy a, como les digo todos los jueves Les recuerdo Que si quieren contactarnos Si nos quieren contar Sus casos, sus vivencias Sus proyectos Pueden dejarnos los datos En redacción Arroba Todos1tv.com.ar Y estaremos comunicándonos a la brevedad Con todos ustedes Gracias a los auspiciantes Que nos acompañan todos los jueves Y gracias a todos los que nos escuchan Del otro lado de la radio Hoy vamos a tener Como invitados A Brian O'Brián Él es de un proyecto Se llama Turismo Comunitario Es de la Villa 31 Y quiero Que él Se presente Y nos cuente Todos estos proyectos Como Dejamos Toda la semana Que nos cuente La gente Que es lo que está haciendo Que seguramente Nos va a interesar A todos Y vamos a querer ir Porque yo estuve Chusmeando un poquito Así que Hola Brian ¿Estás por ahí? Hola, hola Muy buenas tardes con todos ¿Cómo les va? Mucho gusto Hola, muy buenas tardes Bueno, contentísimo De poder participar Y contar de esta gran iniciativa Que está surgiendo aquí En el barrio Mujica Y Un poco explicar también Cómo se formó Del porqué también Detrás de esta De la formación De Ajayu Turismo Comunitario Bien Entonces Presentate Y contanos Qué es Ajayu Por favor Bueno Me presento brevemente Soy Ibría Mayua López Soy artista plástico Pionero aquí En el barrio Mujica Y Formamos Ajayu Vecinos Y artistas Culturales Con la visión De desestimatizar El barrio Desde adentro Nuestra visión O lo que sentíamos Tal vez Como artistas Y vecinos Era que Había algo Que no se estaba Mostrando del barrio Que a veces Los medios De comunicación Hegemónicos Mostraban Solo lo negativo Lo malo Que siempre sucedía En el barrio Que era muy mínimo Y que aquello Que realmente Era rico En lo cultural Pues pasaba A veces Muchas veces Desapercibido Y entonces dijimos Bueno ¿Qué solución Le damos a eso? O de qué manera Podemos contrarrestar eso? Bien ¿Por qué Le pusieron Ajayu? ¿Qué significa? ¿Y entonces? Hola Hola Bueno Tenemos algún Problemita Con El internet Me parece Hola ¿Me escuchás? Ahí estamos Un poquito Desconectados Hay problemas Con el internet Yo estoy teniendo También problemas Con el internet Así que Espero que Que sea Breve Hola ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal ahí? ¿Se escucha mejor? Ahí se escucha mejor Decilo Ok Bueno Ahí ya Bueno Como les comentaba El término del nombre Ajayu Significa Alma o espíritu En el dialecto Aymara Ajá Y es muy común Que cuando alguien Viaja O camina Les decían La buena suerte Diciéndoles Que te acompañen Los ajayus Son de Buena Buen viaje Y buen recorrido Es a raíz de eso Que apropiamos El nombre Para Lo que nosotros Queríamos mostrar Que era Este cambio O esta ruptura De paradigma Del barrio Mujica A través de recorridos Culturales Gastronómicos E históricos Que bueno Decime ¿Cuándo comienza Ajayu? Bueno La fecha Aproximada De comienzo De Ajayu Es alrededor Del año 2019 Un poquito Antes de la pandemia Lo que sucedía Es que Previo a la existencia De Ajayu Existía Lo que nosotros Determinamos Como una red De cultura Interna En el barrio Donde estaban Artistas Vecinos Y gestores Culturales Que se reunían Para debatir Ciertas Problemáticas Y buscar solución Después Por la convocatoria Del Del centro De emprendimiento Y desarrollo De parte del gobierno De la ciudad Hubo una convocatoria Para juntarnos Y justamente Llevar En acción Estas problemáticas Y ver cómo Solucionarlas De esas reuniones Llegó la pandemia Y quedamos Alrededor De ocho personas Y es a raíz De eso Que surge Ajayu Por esa búsqueda De cambiar El barrio Más o menos Promediado Del mes Desde noviembre Del 2019 ¿Y cómo pasaron La pandemia? Uy, uy, uy Bueno Ese es un tema Sí Particularmente A cada uno De los integrantes Fue un poco Difícil Al inicio Porque Obviamente Todas las actividades Estaban cerradas Al público Cada uno Tuvo como Su pequeña Un pequeño encierro Y no podía Mostrar su trabajo O su arte Y lo que hicimos Entonces Frente a eso Fue Por lo menos Reunirnos A través De manera virtual O con el distanciamiento Social Y como disponíamos De más tiempo Nos reuníamos Casi seguido Dos veces por semana Para ver De qué manera Con Concretar Esta idea Del turismo Comunitario Y así Gracias a la pandemia Ajayu se pudo Fortalecer más Con el tiempo Que todos disponíamos Hubo un montón De ideas Que quisimos En su momento Implementar Después de la pandemia Y como el tiempo Era propicio Pues entonces Surgió esto De proponer Tres temáticas De recorrido Astronómico Histórico Cultural Y cada uno Con un pequeño guión En el cual A medida que recorríamos Íbamos contando La historia del barrio Las diferentes migraciones Que tuvo La importancia Del nombre Inclusive Del padre Mujica Y mostrar Y mostrar También la cultura Que aquí existía Que bueno Bueno yo mira Te cuento No sé si vos Tendrás Una compu Cerca Como para que veas Nuestro director Muy atento Siempre Está pasando Imágenes De lo que Ustedes realizan Ahí En En el barrio Así que vos Nos estás contando Y estamos viendo Imágenes De todo lo lindo Que ustedes realizan Ahí va Muchas gracias Si tengo una compu Estoy justo Cargando la página Te estamos Escuchando atentamente Bueno Y a raíz De esa pandemia Entonces Y el tiempo Que disponíamos Le pusimos Mucho empeño A formar Después Obviamente Formarnos Como una cooperativa Tuvimos también El apoyo De poder capacitarnos Para poder ser Guías locales Por parte Del Entur Y así Tener una creencia De guía de sitio Específico Para el barrio Mujica Y tal vez Lo que puedo sumar Es que Como ya Nosotros Siempre invitábamos Amigos A conocer Nuestro barrio Ya era algo Muy natural Poder caminarlo Poder mostrar Y Pero igual Necesitábamos Este Aval Digamos De lo institucional Para Para tener Ese respaldo Digamos Por eso Buscamos La certificación Y Cuando Obtuvimos Nuestras credenciales Ya Se había Más Profesionalismo Digamos Pasó De ser Algo empírico Y pasó A ser Una profesión Y un trabajo Buenísimo ¿Y en qué ¿Y en qué Consiste El tour? Adrián Contame A ver ¿Qué es lo que Muestran a la gente? Más allá De la gastronomía ¿Qué es lo que Le muestran a la gente? Para que la gente Se anime a ir ¿No? Porque A veces Uno dice El barrio Mujica O la Villa 31 Y Y uno le da Un poquito De miedo ¿No? Hay que sacar Un poquito Ese preconcepto Que uno tiene ¿No? De ese lugar Exactamente Si Desde que Uno Quiere invitar A alguien Pues hay esas Ideas O imaginación En la cabeza ¿No? De que es algo Peligroso Y nosotros Tratamos de ir Justamente Por lugares Más Digamos Atractivos O más Emblemáticos Del barrio Y caminar Siempre Caminando Hacemos un punto De encuentro Puede ser En algún punto De ingreso Del barrio Y después Caminamos Y recorremos Mostramos Esa Otra cara Del barrio Por lugares Tal vez Poco concurridos Que nosotros Ya al vivir En el barrio Conocemos Y sabemos Por dónde caminar Sin que haya Tanto ruido O por ahí Incomodidad ¿No? Entonces Se nos hace más fácil En ese sentido Y mostramos eso Justamente Lo cultural Que tiene el barrio Porque está dividido En este En tres tipos De recorridos Gastronómico Historia Y cultural Cada uno Tiene una temática Distinta Aunque Siendo sinceros Los tres Tienen algo en común Que es Que siempre Tratamos de hacer Un mini mix Casi en cada uno Algo cultural Algo astronómico Porque es algo Casi inevitable A veces Mostrar Aunque sea un poquito De todo En las dos En las dos o tres Horas que dura El recorrido Ah, lindo recorrido Dos o tres Horitas Es un lindo recorrido Mira, yo te cuento Algo Alguien Una persona Que me contactó Con ustedes Mirta Nos contaba De que cuando fue Le dieron de comer De todo Y comió Re rico Así que Contanos A ver De qué se trata Hasta eso Así vamos Para allá también Bueno Claro Yo los invito A recorrer Porque el barrio Ha cambiado muchísimo Y en el tema Gastronómico Pues hay de todo Para elegir Los más Peculiares O característicos Siempre son La comida De Paraguay De Bolivia Y de Perú Entonces En el gastronómico Tratamos de hacer Un pequeño Un pequeño Bocadito De cada Platillo Tradicional Por ejemplo Arrancamos un gastronómico Y por ahí Podemos probar Una chipa paraguaya Un lomo saltado De Perú Una sopa De maní De Bolivia Y finalizar Con un Digamos Un chocolate Artesanal De alguna vecina Emprendedora Entonces Tratamos siempre De que el vecino También participe Qué bueno Acá nos quedamos Hacemos una Pequeñísima Pausa Y me seguís Contando Las otras paradas Dale Perfecto Dale Dale LR y asociados Estudio contable Asesoramiento impositivo Asesoramiento financiero Asesoramiento previsional Sociedades Sindicaturas Concursos y quiebras Sueldos Impuestos y moratorias Pasaje Pasaje Latarico 1545 Banfieloeste Por mail ADM Punto Estudio RL Arroba Gmail Punto com Por Instagram Estudio LR 1085 Por WhatsApp 11 54 78 33 76 LR Y asociados Estudio contable Peluquería y estética Beauty Alma Tratamiento facial y corporal Masajes relajantes y descontracturantes Masaje reductor y modelador Drenaje linfático facial y corporal Tratamientos para piernas cansadas Lifting de pestañas Extensión de pestañas Depilación integral Depilación definitiva Mio App Velaslim Plus Pedicuría Además de corte Color Mechas Balayash Tratamientos de nutrición Alisados Botox Queratina Brushing Aceptamos mercado pago Alfredo Palacios 1702 Banfieloeste Por Instagram Peluquería Guión bajo Y Guión bajo Estética Beauty Alma Por mail Esteticalma1 Arroba Gmail Punto com Por WhatsApp Solicitá turno Al 11 6997 2319 Peluquería Y estética Beauty Alma Fiambrería Sandwichería Y pastelería Pepes Gran variedad De quesos Y fiambres Picadas Tortas saladas A buen precio Y calidad Tortas personalizadas Servicios de lunch Mesas dulces Postres Consúltenos Avenida Martín Rodríguez 1397 Banfieloeste Por Facebook Pepes Fiambrería Por Instagram Fiambrería Pepes La jauría Pet Shop Peluquería Canina Tratamiento Pulguicida Servicio de deslanado Uñas Baño Y corte Higiénico Venta de alimentos Indumentaria Canina Accesorios La mejor atención Para tus mascotas Pediturno Al 1531067349 Por Instagram Y Facebook La jauría Pet Shop Encontrala En sus dos direcciones Avenida Martín Rodríguez 1449 O Prensa Argentina 1850 Abajo de las torres La jauría Pet Shop Banfieloeste ¿Estás pensando En cambiar el celular? ¿Se te rompió? Celulares paguio Venta Reparación Accesorios De telefonía celular Consulte con Pablo Martín Rodríguez 1122 Banfieloeste Teléfono 11 6226 0471 Celulares Pallo Minifletes Roberto Repartos Mudanzas Logística Presupuestos Accesibles Contactalo Al 11 66 68 80 31 O por mail filipazzorroberto arroba gmail punto com Hola Ahí Continuamos Casos y cosas Bueno Brian Nos estabas contando Que la parte gastronómica Hay para elegir ¿Verdad? Así es Correcto Pensamos Que siempre Es importante Tratar de mostrar En cada recorrido Un poquito De cada De cada Lugar y costumbre De las personas Que habitamos En este barrio ¿No? Al ser multicultural Porque hay un compendio Muy lindo De gente Así es Sí, sí Hay de muchas Nacionalidades Y de algunas Provincias De Argentina Y es tal vez Esa mixtura De saberes Y sabores Que conforman Lo que es El barrio Mujica ¿No? Y que Nuestro recorrido Siempre Revalorizamos Bárbaro ¿Continuamos Con La cultura? ¿O dónde Es el próximo Recorrido? Sí, hablamos gastronómico Podría comentarles También lo del Recorrido cultural Igual Cada recorrido Siempre Varía un poco Este es solo Como un Vistazo general De lo que Realmente hacemos Y en el cultural Por ejemplo Tratamos de mostrar El trabajo De algunos Vecinos Del barrio Que también son Artistas Danzantes Músicos A través de Pequeñas paradas Estratégicas Como Yendo Recorriendo el barrio También contando un poquito La historia Y por ejemplo Vamos hasta un punto Del barrio Donde nos espera Un vecino Que tal vez Hace freestyle Y hacemos una Dinámica Con él Y empezamos Él empieza a cantar Con un parlante Y va generando Toda una sensación En ese momento Terminamos eso Por ejemplo Y vamos a otro punto Del barrio Y hay una vecina Que está con un grupo De caporal O baile De la morenada Es un baile Muy característico De Bolivia Y con todos los trajes Y cuentos Viene Y hace un pequeño Showcito Para los visitantes Donde también hay espacio Para el diálogo Para intercambiar ideas Y también Acompañado A veces Una pequeña porción De comida Típica Qué bueno Una pregunta Vean Más allá de ustedes Los emprendedores Y lo que me estás contando De estos vecinos Que se suman ¿El resto del barrio Se acopló también A este proyecto? Bueno Al inicio Siempre hay como Cierta expectativa De qué estamos haciendo Por qué Y esto que el otro Y hemos tenido Buena aceptación En nuestro barrio Ven con buenos ojos Que nosotros Invitemos a otros vecinos A recorrerlo Para romper estos prejuicios Y cuando Creemos Vincularnos con algún vecino Que tiene algún saber O algún Algún arte Pues simplemente Le lo buscamos Y le damos el espacio Para que explique A los visitantes Qué es lo que hace Su trayectoria artística La materialidad Con la que trabaja Y damos ese espacio También Para que el vecino Pueda Exponer su Su obra Entonces Es en ese sentido Inclusivo también Qué bueno Qué bueno Muy bueno Me gusta Voy a ir a visitarlos Realmente voy a ir a visitarlos Porque las imágenes Que veo Lo que vos me estás contando Y lo que ya me habían contado Realmente Me entusiasma Para ir a verlos Y conocerlos personalmente ¿Qué tal? Hola ¿Te perdí? Aquí estoy Estaba viendo un poco Las imágenes Por ejemplo Creo que este de la capilla Del padre Mujica También Que es un lugar muy Emblemático Para nosotros Si los vemos Ahí bailando Es el histórico Qué lindo Qué lindo Bueno Entonces me contabas Hacen de todo Los artistas De todas las nacionalidades Que ahí nos presentan Su arte Su cultura Sus bailes Sus trajes típicos Esos también Los confeccionan Ahí Los trajes Los confeccionan Ahí mismo En el barrio Hay algunos Trajes Por ejemplo Que Si los elabora Yubinka Que es la La que tiene a cargo Este grupo De la morenada Y son atuendos Pues muy característicos De Bolivia Con esos colores Muy vibrantes Y ahí Tengo entendido Que si Hay algunos Que los confeccionan Ellos O si por ahí Se complica A veces siempre Delegan Esta función De restauración Pero Los trajes Siempre están En el barrio Digamos Y cuando existe Un recorrido Siempre hay Esa buena Predisposición Para mostrar El traje Su plenitud Digamos No como algo Estático Que uno mira En un museo Sino que Alguien se viste Alguien del grupo Y camina Con la Interacción Ajá Qué bueno Ahí creo que El señor director Quiere poner Algo de la música De las imágenes Por música A ver si A ver Señor director Ay A ver Qué lindo Qué linda Aparte la música Es tan linda Es tan linda Llena tanto El espíritu La música Es muy alegre Aparte la música Boliviana Sí Totalmente Y Yubinka Es una gran Expositora De este saber De este talento Y bueno Tiene Este grupo Que ya es muy Representativo Del barrio Y muy popular Y conocido Y difuntos De la cultura De los pueblos Altiplánicos Como lo es Bolivia Y todos Siempre colaborando También Como vecinos En que se pueda Disponer a veces Del espacio Digamos A veces utilizamos Los pasillos Del barrio Hacemos una rondita Y ahí Ponemos un parlante Y una música Y entra el grupo De la morenada Con la música Y todo El traje Esto también Imagino Debe generar Puestos laborales Para la gente Del barrio Para que colaboren Y eso Exactamente Como Ajayu Siempre buscamos Que sea una economía Cíclica Que podamos Buscar Digamos La mano de obra Local Siempre En el gastronómico En el cultural Y Invitar al vecino Pero también Que se le remunere Por su tiempo Y por su trabajo Y obviamente Siempre hay una buena fe Algunos vecinos dicen Bueno te ayudo No te preocupes Pero nosotros Tratamos de Poder Remunerar Siempre ese tiempo Porque El saber que uno tiene Y cuando lo muestra También es importante Entonces Muchos vecinos Están contentos De que sea así Y Y esa es creo La esencia de Ajayu Que se comparta Yo dispongo De tu tiempo Y tu saber También Poder reconocerlo Y los vecinos Pues Contentos Casi siempre Por los recorridos Que lindo Que lindo Que lindo Realmente muy muy lindo Bueno Entonces seguíamos Con Este turismo Fuimos a La parte gastronómica Fuimos a La parte cultural Que nos queda De ese Tour De este tour El último Que podría mencionar El histórico En el cual Lo peculiar Es que comenzamos A visitar el barrio Desde otro extremo Del barrio Porque siempre Cuando ingresamos Al barrio Mujica Lo hacemos Por cerca De la terminal De retiro Entonces Nosotros En este histórico Comenzamos Desde el otro Extremo del barrio Casi cerca Saldías Y Hacemos Hacemos todo Un recorrido Una presentación Visitamos Algunos lugares Emblemáticos Y entre ellos Podemos Mencionar La capilla Del padre Mujica Donde contamos Un poco De su historia Y después Visitamos Algunos vecinos Emblemáticos Que pues Estuvieron En los procesos De urbanización En los procesos Históricos Del barrio Que bien Vos me dijiste Que era Estabas estudiando Estás trabajando Si exacto Yo soy artista Plástico Del barrio Mujica Me especializo Mucho En el muralismo Hiperrealista Pero también Difundo Lo que son Las artesanías Preincaicas Entre ellas Podría mencionar El famoso Torito De Pucara Que es un Torito Andino Que se coloca En los techos En la zona Altiplánica Y yo Difundo Bastante Eso Por acá Que bien Bueno Mira Vamos a hacer Una Nueva pausa Pequeñita Pequeñita Y se nos va a sumar Marcia A este A esta hermosa Tarde De casos Y cosas Conociendo Lo que es Ajayu Dale Perfecto LR y asociados Estudio contable Asesoramiento impositivo Asesoramiento financiero Asesoramiento previsional Sociedades Sindicaturas Concursos y quiebras Sueldos Impuestos Y moratorias Pasaje Latarico 1545 Van Fiel Oeste Por mail ADM Punto Estudio RL Arroba Gmail Punto com Por Instagram Estudio LR 1085 Por Whatsapp Por Whatsapp 5478 3376 LR y asociados Estudio contable Peluquería y estética Beauty Alma Tratamiento facial y corporal Masajes relajantes y descontracturantes Masaje reductor y modelador Drenaje linfático facial y corporal Tratamientos para piernas cansadas Lifting de pestañas Extensión de pestañas Depilación integral Depilación definitiva Mio App Velaslim Plus Pedicuría Además de corte Color Mechas Balayash Tratamientos de nutrición Alisados Botox Queratina Brushing Aceptamos mercado pago Alfredo Palacios 1702 Banfield Oeste Por Instagram Peluquería Guión bajo Y Guión bajo Estética Beauty Alma Por mail Esteticalma1 Arroba Gmail Punto com Por Whatsapp Solicita turno Al 11 6997 2319 Peluquería y estética Beauty Alma Beauty Alma Pepe's Pepe's Feambrería Por Instagram Feambrería Pepe's La Jauría Pet Shop Peluquería canina Tratamiento pulguicida Servicio de deslanado Uñas Baño y corte higiénico Venta de alimentos Indumentaria canina Accesorios La mejor atención para tus mascotas Pedí turno Al 1531067349 Por Instagram Y Facebook La Jauría Pet Shop Encontrala en sus dos direcciones Avenida Martín Rodríguez 1449 O Prensa Argentina 1850 Abajo de las Torres La Jauría Pet Shop Banfield Oeste ¿Estás pensando en cambiar el celular? ¿Se te rompió? Celulares Pagio Venta, reparación, accesorios de telefonía celular Consulte con Pablo Martín Rodríguez 1122 Banfield Oeste Teléfono 11 62260471 Celulares Pagio Minifletes Roberto Repartos, mudanzas, logística Presupuestos accesibles Contactalo al 11 66 68 80 31 O por mail filipazzorroberto arroba gmail punto com Bueno, y hemos vuelto Bueno, ahora tenemos La La suerte de que nos acompañe también Marcia Jiménez En esta tarde de casos y cosas Hola Marcia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Hola, ¿se me escucha? Sí, se te escucha bien Estamos con Brian también Hablando del proyecto de turismo de Ajayuc Y él nos contaba ¿Cómo comenzó? Y las paradas que tenían De gastronomía, de turismo Y nos contó un poquitito Cómo se desarrolló todo Este Ajayuc Estamos viendo imágenes también No sé si tenés ahí la posibilidad de vernos Estamos mostrando Las paradas gastronómicas que tiene Celebra Mujica en Ajayuc Bueno, contanos tu experiencia En este proyecto Marcia Presentate Decinos ¿Qué es lo que hacés en Ajayuc? Bueno, primero que nada Agradecida Por la invitación Bueno, yo soy Marcia Jiménez Tengo 21 años Soy la más pequeña del grupo de Ajayuc Brian Brian seguramente ya les ha contado Cómo se conforma el grupo En mi caso particular Soy estudiante de turismo y hotelería Y a su vez Artista también Junto con otro Compañero del grupo Que somos Él es profe de música Y yo soy su aprendiz Así que estamos por Estoy como en esa onda del turismo Pero también De la parte artística Mi rol en mi grupo Que estos son los roles Que fuimos viendo también En un principio En donde nos sentíamos más cómodos Y cómo podíamos desempeñarnos En esta cooperativa Mi rol es Toda la cuestión de comunicación Y comercialización De lo que es Ajayuc No sé A tener las redes Las llamadas Las consultas que se hacen Respecto a los recorridos Y demás Y también Todo lo que es la venta de A ver Suena fuerte Pero la venta De las entradas Que tenemos nosotros Para los recorridos Entonces eso es como Más o menos Lo que yo hago Yo entro a Ajayuc Recién en el 2020 Por la invitación de Víctor Que es uno de nuestros compañeros Entonces a partir de eso También Entro a la A la parte No tan Buscada Y descubierta De lo que es El turismo comunitario Entonces Me pasaba mucho Que En la carrera Que estoy haciendo No me sentía tan No me encontraba Toda la parte De turismo masivo Turismo clásico Este Me sentía un poco perdida En ese sentido Hasta que llegué a este proyecto Para decirme Mira Hay otras miradas Para el turismo Que no son necesariamente Las que Vemos Digamos En todo el mundo Entonces a partir de eso Como que Le encuentro un sentido Mucho más amplio A la palabra turismo Que Que es mucho más Que Visitar O sacar fotos A un espacio O A un lugar Así que En ese sentido A Jaiu Es como Un abrir De pensamiento Y de cabeza Bastante significativo Bueno Eso es más o menos Como la introducción Que yo podría hacer Del proyecto Seguramente Brian ya les contó Que somos una cooperativa Pero que iniciamos Desde una red de cultura Así que Día con día Y año con año Vamos creciendo Mucho más Por suerte Este año Ya Febrero de este año Recibimos la matrícula De Cooperativa Entonces Como que Ya estamos O sea Estamos muy contentos Porque Somos reconocidos Formalmente Dentro de lo que es Una cooperativa Y dentro de lo que es También turismo En Ciudad de Buenos Aires Así que Estamos muy contentos Por eso Qué bueno Felicitaciones Felicitaciones Más allá De El turismo Barrial Que hacen Qué otras Qué otros servicios Le dan a la gente A los chicos Hay muchos chicos En el grupo En la cooperativa Somos Somos siete personas Este Y bueno Cada uno Como que tiene un rol Dentro del grupo Pero Más allá De Hacer estos Recorridos Digamos La idea Es mostrar El barrio A través De su riqueza Cultural Que ahí Confluyen Colectividades No sé De Paraguay De Bolivia De Perú De muchos países Que muchas veces Eso no No es lo que Lo que se muestra No sé Por ejemplo En En los medios Masivos de comunicación Entonces A partir de eso También El grupo Busca Eso Mostrar Y Como en relación A esa palabra De buscar Y de mostrar Hacemos Este Pasamos por Emprendimientos De nuestro barrio Por restaurantes Por casas Mostramos a nuestros Artistas Artesanos También Hacemos Mucho Y mucho Mucho Bien lo que Son los vecinos Históricos Del barrio Que han vivido Y que han resistido De los constantes Intentos De erradicación Entonces Como que ponemos Mucho en valor Eso Más allá De lo que Es la información Contada Más allá De lo que Puede investigar Acerca del barrio Tratamos más De ir por ese lado Que tiene que ver Con un lado Más También No sé Humano Entonces Eso es como La premisa De Ajayu Y de todos Nosotros De los siete Qué bueno Lo que yo te preguntaba Era por ejemplo ¿Dan clases De folclore? Ahí estaba viendo Que daban clases De folclore ¿Dan clases De las distintas De los distintos ritmos De las colectividades Que hay ahí? Clases como tal No damos Pero sí sucede En una temática Que tenemos nosotros Que es celebrar Que es de De conmemoraciones Y festividades Lo que hacemos En estos casos Es acercarlos Acercar a los visitantes A Bueno A conocer No sé Estas danzas A conocer Sí Esta No sé Las diferentes Los diferentes Géneros musicales Los acercamos Básicamente Ese es como Nuestro rol Y desde ahí Ya Ellos se contactan Y se relacionan Y articulan Con los que son Los vecinos Que nos esperan ¿No? Entonces Eso es más o menos Lo que hacemos Nosotros conectamos Como vecinos Y de vecinos Para los visitantes Así que Eso es lo que hacemos Como Ajayu A partir de Este recorrido Ofrecemos Y te hacemos Parte De estas celebraciones Y ahí Por supuesto No sé Aprendemos Una danza Conocemos Los distintos Géneros musicales Que confluyen En el barrio Entonces Eso es más o menos Lo que pasa Decime una cosa Marcia ¿Hay mucho Turismo internacional? ¿Se acercan Turistas De otros países? ¿O solamente Son turismos De Gente De acá De Buenos Aires O de las provincias Que van? Bueno En un principio Nosotros empezamos En pandemia Sí Y formalmente En el 2021 En marzo Entonces En esa época Todavía era Medio difícil Por tema De Restricciones Y demás Que ven la gente De afuera Entonces Empezamos con Turismo local Más local Pero a partir De fines De 2021 Y ahora Sobre todo Hay mucha gente Que viene De distintos países No sé De Europa Te puedo mencionar Italia Han venido Alemanes Españoles Después Hay mucha Hay mucha gente Que viene de Brasil También Estamos recibiendo Mucha gente De Brasil Que Bueno Que eso también Nos permite Este intercambio De cultura Que sucede Todo el tiempo Todo el tiempo Entonces sí Últimamente Hay mucha gente De otros países Sobre todo De Brasil Y de países De Europa Mirá que bien Qué bueno Qué bueno Que se den a conocer Esta parte Que a veces Uno Como le decía Como hablábamos Con Brian A veces uno Tiene miedo Lo tiene como Un cuco Ahí el barrio Ese ¿No? Pero está buenísimo Que se desnifiquique Que se Que se vea Esa otra parte Que se muestre Esa otra parte Y toda esta riqueza Cultural Y riqueza humana Que hay también Ahí adentro ¿No? El barrio Como en todos los barrios Claro Exactamente Y que eso también Signifique Integrarnos Al resto De la ciudad ¿No? Que Que no está Pasando Y que Que es también Una búsqueda Nuestra Que bueno Que la gente Se acerque Y que vea Que es un barrio Más Un barrio Popular Por supuesto Pero un barrio Más En el que Puedes entrar A comer En el que Puedes entrar A comprar Sin ningún problema Digo Pero hay algo Que sucede Que siempre decimos Nosotros Es Si venís Al barrio Es importante Que entres Con alguien Que conozca Al barrio Porque Porque sucede Primero Que el barrio Es gigante Segundo Que está lleno De pasillos De sectores De mucha gente Entonces pasa Muchas veces Que la gente Se pierde ¿No? Entonces Esa es como Lo que decimos Nosotros La primera vez Te acompañamos Nosotros O alguien Que esté En el barrio Y la segunda Ya podés venir Tranquilamente Entonces Queremos Como comunicar Y queremos Transmitir Eso ¿No? Qué bueno Bueno Mira Vamos a hacer Una pequeñísima Pausa nuevamente Y Seguimos Con casos y cosas LR y asociados Estudio contable Asesoramiento impositivo Asesoramiento financiero Asesoramiento previsional Sociedades Sindicaturas Concursos y quiebras Sueldos Impuestos Impuestos y moratorias Pasaje Latarico 1545 Banfieloeste Por mail ADM Punto Estudio RL Arroba Gmail Punto Com Por Instagram Estudio LR 1085 Por WhatsApp 11 54 78 33 76 LR Y asociados Estudio contable Peluquería Y estética Beauty Alma Tratamiento facial Y corporal Masajes relajantes Y descontracturantes Masaje reductor Y modelador Drenaje linfático Facial Y corporal Tratamientos Para piernas cansadas Lifting de pestañas Lifting de pestañas Extensión de pestañas Depilación integral Depilación definitiva Mio App Velaslim Plus Pedicuría Además de corte Color Mechas Balayage Tratamientos de nutrición Alisados Botox Queratina Brushing Aceptamos mercado pago Alfredo Palacios 1702 Banfield Oeste Por Instagram Peluquería Guión bajo Y Guión bajo Estética Beauty Alma Por mail Esteticalma1 Arroba Gmail Punto com Por WhatsApp Solicita turno Al 11 6997 2319 Peluquería Y Estética Beauty Alma Fiambrería Sandwichería Y Pastelería Pepes Gran variedad De quesos Y fiambres Picadas Tortas saladas A buen precio Y calidad Tortas personalizadas Servicios de lunch Mesas dulces Mesas dulces Postres Consúltenos Avenida Martín Rodríguez 1397 Banfield Oeste Por Facebook Pepes Fiambrería Por Instagram Fiambrería Pepes La Jauría Pet Shop Peluquería Canina Tratamiento Pulguicida Servicio De deslanado Uñas Baño Y corte Higiénico Venta De alimentos Indumentaria Canina Accesorios La mejor Atención Para tus Mascotas Pediturno Al 15 3106 7349 Por Instagram Y Facebook La Jauría Pet Shop Encontrala En sus dos Direcciones Avenida Martín Rodríguez 1449 O Prensa Argentina 1850 Abajo De las Torres La Jauría Pet Shop Banfield Oeste ¿Estás pensando En cambiar El celular? ¿Se te rompió? Celulares Pagio Venta Reparación Accesorios De telefonía Celular Consulte Con Pablo Martín Rodríguez 1122 Banfield Oeste Teléfono 11 6226 0400 T1 Celulares Pagio Minifletes Roberto Repartos Mudanzas Logística Presupuestos Accesibles Contáctalo Al 11 66 68 80 31 O por Mail Filipazzorroberto Arroba Gmail Punto Com Hola Estamos De vuelta Bueno Con respecto a Estas salidas De turismo Estas salidas Se hacen todos Los días Estos recorridos Se hacen todos Los días No, mirá Nosotros tenemos Los recorridos Regulares Así que son Se hacen los fines De semana Sábados O domingos Ahora estamos Haciendo todos Los fines De semana Pero suelen Ser cada Cada dos Domingos Y después Tenemos los tours Los recorridos Privados Que se hacen En días De semana Y en horarios Que por ejemplo Al visitante Le queda mejor Entonces vamos Dependiendo de eso Vamos Organizando los recorridos Digamos Pero es eso Fines de semana Seguramente Entre un rango horario Más o menos De 11 A 4 de la tarde Que eso va cambiando Dependiendo de la temática Que hagamos Ese día De 11 de la mañana A 16 horas Claro Ese es el rango horario Porque tenemos recorridos Que empiezan a las 11 Y terminan a las 2 Otros que empiezan a las 2 Y terminan a las 4 Entonces Ese es como el rango Más o menos horario Como te dije Depende de qué temática Estemos realizando Si es histórico Si es cultural Si es gastronómico Ajá Qué bueno Ahí estoy viendo Más dibujitos De los chicos Estos dibujitos Que los hacen ahí Tienen talleres Ahí como para hacer Dibujos para los chicos En el recorrido cultural Que hay también No, más que dibujos Solemos hacer dinámicas Pero Pero no más que eso El recorrido Como te dije Es traer a los visitantes Explicarles Sobre el barrio Mostrar las distintas Manifestaciones artísticas Que puede ser Por ejemplo Las obras de acá Mi compañero Maigua O de algún artesano Pero por ahora no Y me diste Nos diste una buena idea La verdad Para implementar En algún recorrido Seguramente Claro Está lindo Para que haya interacción También, ¿no? Pensé que también Tenían eso Porque como estoy viendo Las imágenes De lo que hacen Este Parecía como que Los chicos podían interactuar Con dibujitos Y con Este Algún tipo de Otras cosas Hacer Otras cosas Sí, sí Seguramente Lo que estás viendo Es Porque Ajay Aparte de hacer Estos recorridos También surgen También surgen Como pequeños proyectos Dentro de lo que es Ajayu Nos pasó En marzo De este año De formar parte Con una Con la facultad Sociales No me acuerdo El nombre Ahora De hacer un proyecto De memoria En el barrio Entonces por eso Eso fue como algo Aparte Siempre formando Parte dentro De lo que es Ajayu Y ahí es donde La interacción Se dio Digamos Que se acerque La gente Y que nos cuente Su historia Y demás Y armar dinámicas Y dibujos O sea Tiene que ver Todo con todo Pero ese Ese caso Fue específico A lo que también Ajayu dice Nosotros estamos abiertos A realizar también Proyectos Que tengan Nuestro nombre Así que Así que sí Sucedió eso Esperemos que suceda En un futuro Nuevamente Es algo que tenemos En mente Pero sí Es eso Claro Qué lindo Qué lindo La participación De todo el barrio Realmente Es muy lindo Porque es una Hermosa manera De mostrarse A toda la gente Y verla Por lo general No se ve ¿No? Del barrio Totalmente Totalmente Así que A partir de esto Queremos mostrar El barrio Y bueno Después surgirán Nuevas ideas Y nuevas formas De hacerlo Pero Pero vamos Cambiando también Y vamos Vamos viendo Qué es lo que Queremos mostrar Y por lo Sucede muchas veces Que hay cosas Que no conocemos O que no No estamos al tanto Entonces También está esto De investigar Y de caminar El barrio Y de conocer ¿No? Porque está bien Somos vecinos Pero por ser vecinos Por ahí No tenemos Que conocer Todo Entonces Nos pasa esto Como que nos vamos Renovando también Y vamos conociendo Nuevas personas Y vamos haciendo Muchos nuevos proyectos Y recorridos Hay jóvenes Que también Se acercan A Hayus Para colaborar Vos ves Que jóvenes Como vos Porque sos Una niña Muy joven Interesada En turismo Y sobre todo En mostrar Su barrio Realmente Es muy loable Sí Hay gente Interesada Más que nada En investigar ¿No? Lo que significa SAI Y la construcción Comunitaria Que hicimos ¿No? Entonces Por ahí Muchas veces Es algo que nos gusta Mucho Esto de ser Suena fuerte La palabra Pero objeto de estudio ¿No? Porque sucede Mucho Sucede En Buenos Aires En general Que el turismo Comunitario Siempre fue asociado A lo rural ¿No? Y esto Innovador Que nosotros Estamos planteando El turismo Comunitario Urbano Llama también La atención De jóvenes Que están O haciendo Están Estudiando No sé Arquitectura O están En la rama Del turismo Que están También como Adentrándose En esta En esta nueva Forma de turismo Entonces Creo que ellos Son como los más Esos son los jóvenes Que están interesados En AJAIU Y en acercarse Y en participar En los recorridos Y en informarse También Así que está sucediendo Mucho de eso Y nosotros Estamos La verdad Que muy contentos De que esto se Que más allá De que se muestre No sé En redes sociales O en algún Medio de comunicación También pueda ser Objeto de estudio Y también pueda verse En un Proyecto de investigación ¿No? Que acá hablo Particularmente Yo estoy Estudiando ahora Y estoy Hicimos un trabajo De un proyecto De investigación Que bueno Dice Yo tengo que hacer Un proyecto De investigación De turismo Comunitario urbano Entonces Como que En esa cercanía De lo que yo estoy Estudiando Y de ver Que hay personas Que al igual que yo Buscan información Y quieren Y se interesan En esta Yo digo Nueva tipología De turismo Pero es algo Que la verdad Que es bastante innovador Y que mucha gente No conoce Entonces Creo que hice muy larga La cuestión Pero me parecía Interesante contar También No Yo estoy escuchando Atentamente Lo que estás diciendo Y bueno Entonces Yo creo que Que son esos jóvenes Que Los que se acercan Y los que participan En nuestros recorreros También Sacando también Que hay gente Que viene Que quiere conocer El barrio Que quiere pisarlo Digamos Que quiere estar dentro Pero hay muchas 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 casos Que están muy buenos Buenísimo Decime entonces Marcia Si yo quiero ir A ver al barrio Si yo quiero Participar De este tour ¿Qué tengo que hacer? Explícamelo a mí Y se lo explicamos A toda la gente Que nos está escuchando Bien Nosotros Por ahora Nos estamos manejando Por redes sociales Nos van a encontrar En Facebook Y en Instagram Y ahí En la biografía De cualquiera De las dos redes sociales Ahí van a encontrar Un link Ese link Lo lleva directo A los recorridos Que tenemos publicados Nosotros vamos publicando Recorridos No sé Un día De todo el mes Recorridos De todo el mes Entonces Ahí vos Te interesás En alguno De esos recorridos Haces clic Y ahí te aparece Toda la info Del recorrido Y si te interesa Para comprar Tu entrada ¿Sí? Es eso Entonces Ir a la página Ir a la biografía Y ahí está el link Que los manda directo A los recorridos Que tenemos En el mes Entonces Esa es como La forma De No sé Sacar tu entrada Pero si no Se escriben También Por Instagram Por Facebook Al chat Ahí tenemos Nuestro número De Whatsapp También Si tiene Alguna consulta Alguna duda ¿Y cuánto me sale El recorrido? ¿Cómo? ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto sale el recorrido? ¿Cuánto vale? Nosotros Sí Tenemos ahí Como un rango Más o menos De Dos mil Dos mil Doscientos Eso va dependiendo De cada temática ¿No? Ajá Nosotros Lo que siempre Decimos Cuando nos preguntan Sobre el precio Es que Aparte de Hacer la visita guiada Digamos Por nosotros Que somos los guías Siempre terminamos Con comida Digo Todos los recorridos Tienen comida Así que Eso es como El plus Que nosotros Le agregamos A la hora De hacer los recorridos Y está entre Mil ochocientos Dos mil doscientos Está como En ese rango Y como te expliqué O sea Aparte De la visita guiada También vienen a comer A tomar algo Así que Siempre se van Con la panza Con la panza Llena Sí Buenísimo Mira Yo Tomé contacto Con ustedes A través de Mirta Lescano Que ella es la que Me comentó Que había pasado Una tarde bárbara Que había comido Un montón Que le había encantado El lugar Y que Bueno Quise conocerlos Los busqué Googleé El nombre De ustedes Y después Me puse en contacto Con ustedes Y realmente Voy a ir Me voy a poner En contacto Voy a ir Porque Quiero conocerlos Personalmente Realmente Maravilloso Son dos personajes Muy lindos Tanto Brian Como vos Les agradezco Enormemente Que hayan pasado Esta tarde Conmigo Que hayan tenido La deferencia De estar en el programa Y que nos Y que nos Hayan hecho Conocer Otras cosas Otra mirada Diferente Del barrio Y sobre todo De este proyecto De turismo De este emprendimiento Que realmente Me parece Fabuloso Gracias Gracias Una vez más Gracias Marcia Gracias Brian No sé si estás Todavía Brian Ahí O si ya Te desconectaste Gracias a los dos Todavía que estoy Escuchando fuerte Y claro Ah perfecto Bueno les agradezco De todo corazón El que hayan compartido Esta tarde conmigo Espero que se hayan Sentido cómodos Yo realmente Los escuché Muy atentamente Me gustó muchísimo Este proyecto Y voy a ir a visitarlos Palabra que voy a ir A visitarlos Bueno Bienvenida siempre Gracias por todo Me siento muy feliz Por compartir Un par de este proyecto Gracias Y es una manera También de darles Difusión A todos ustedes Totalmente Muchísimas gracias Un placer Gracias Estamos en contacto Te esperamos En algún momento Si si por supuesto En cualquier momento Me tienen por ahí Y obviamente Vamos a sacarnos Unas fotos Y después Los vamos a presentar Acá En el programa Chicos Un enorme gusto Gracias por todo Que pasen una tarde Espectacular El resto de la tarde Y gracias nuevamente Y a todos Los que nos escuchan Gracias por estar Gracias a los auspiciantes Una vez más Por compartir Esta tarde De casos y cosas Y por compartir Todo este ciclo Buenas tardes Hasta el jueves que viene Y a todos los que nos escuchan Y a todos los que nos escuchan Y a todos los que nos escuchan